Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, es un aparato burocrático, costosísimo, oneroso, por eso todo el presupuesto se consumía en el mismo gobierno, como eran antes los funcionarios, sueldos hasta de 700 mil pesos mensuales y personal de más, uno para abrirle la puerta del coche al alto funcionario, otro para cargarle el portafolio, otro para indicarle por dónde tenía que caminar, 20, 30 detrás, o sea, siempre los altos funcionarios rodeados de guardaespaldas, ya no hay eso. Entonces, estamos haciendo más con menos, esa es la austeridad republicana.